Nos están humillando a gente que trabaja. Nosotros pagamos todos los impuestos, jamás me retrasé en un alquiler, y ellos muy bien lo saben. Bueno, y me están humillando y yo no me voy a dejar pisotear, porque tengo mis derechos. El derecho al trabajo no se le niega a nadie. Nos turnamos, tomamos la decisión de quedarnos acá y no nos vamos a ir. ¿Cómo ha sido esa experiencia de quedarse acá? Se quedó mi compañera, hoy me toca a mí, así que... Raro, horrible, pero bueno, es nuestro lugar, así que acá estamos firmes. Con incertidumbre, nuestra fuente de trabajo, hay familias que alimentar. Vimos a trabajar como todos los días, bueno. Por ahí tampoco tengo muy claro cómo está la situación en cuanto a abrir y eso, pero bueno, veo que está abierto, obviamente. Para entrar está abierto, pero bueno, como hay puertas laterales y la puerta de atrás. Pero bueno, vamos a tratar de funcionar, trabajar. Nosotros somos dueños, trabajamos nosotros, porque esto es familiar, estos son negocios familiares. Y nosotros tenemos nuestro trabajo, no queremos un plan social. Y ahora no pueden venir a decirnos que nos tenemos que clausurar de un día para otro con toda la mercadería adentro, como hicieron un atropello, como vinieron, eso no está bien. Se dicen cosas que no son ciertas, definitiva mentiras de parte de ellos. Por ejemplo, la administradora que está en contacto permanente con nosotros, mentira. Mentira. Ella WhatsApp, ella no da la cara. Eso es un contacto permanente en WhatsApp para una administradora con gente que trabaja. Sentido común. Pero bueno, obviamente lo que no tiene, ella por lo menos. La verdad que es un desastre, sinceramente un desastre. Pero bueno, tendrá su motivo para ser así. Ellos nos quieren sacar de acá. ¿Cuál es el plan? Mira, hay peligro de edilicio. Tres meses, hasta diciembre. En diciembre se vence el contrato. Cuando vos querés volver, te dicen, ¿y con qué contrato venís? ¿Al señor intendente quiere que yo me vaya de acá? ¿Me tiene que firmar un contrato por tres años y que en el contrato haya una cláusula? Que yo de acá no me voy. Entonces, ahí me puedo sentar a hablar con él. Mientras tanto, no. Y Limona, tampoco. Hacer todo lo posible para conservar nuestro puesto de trabajo. O sea, no se puede de un día para el otro dejar un montón de familias sin trabajo, sin previo aviso, sin un plan para ayudar a, no sé, restablecerlo, ubicarlos, reubicarlos, ver qué hacer. Estamos esperando la abogada a ver qué dice. Ellos con nosotros no hablan nada. Nadie se ha venido a comunicar con nosotros. Le hablan a los empleados municipales que están acá, pero con nosotros no. Queremos hablar con Antonella. Antonella no nos atiende. Bueno, el municipio, olvídate, nadie. Así que acá estamos esperando a ver qué decidimos entre todos. O sea, volvemos a lo mismo, falta diálogo. Y yo creo que el diálogo falta por parte de ellos porque la administración está acá arriba del mercado. No está en ningún otro lado. ¿Se acercó a alguien hoy? No, nadie. La administración del mercado está ahí arriba. O sea, que ahí arriba debería ser donde se habla. Ellos llaman a otro lado, la calle Drago, allá, no sé, no sé. Aparentemente se trasladaron, ¿viste? Tienen que venir a hablar. Gracias. 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 Gracias por ver el video